Hola, hola Leo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero os encontréis maravillosamente bien. Soy Maribel, os doy la bienvenida a mis reinas y a mis reyes del Zodíaco, mis queridísimos, queridísimas Leo. Un día más a este vuestro canal Atarot Alma Gitana. Aquí os muestro la simbología de vuestra taza, ya que comenzamos con las predicciones de semana entrante con la maravillosa y fantástica lectura gitana de los pozos del café. Os invito a seguir hasta el final del vídeo porque vienen más predicciones y más cositas que serán de tu total interés, Leo. No quiero que te las pierdas. Bien, muchísimas gracias a todos los Leo que me seguís, que me acompañáis. Gracias por vuestro cariño, por los likes que me regaláis, las visualizaciones en los vídeos y por compartirlos. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias también a todos mis antiguos suscriptores y gracias y bienvenidos a todos los nuevos. A quienes no lo estéis, os invito a que desde ya os suscribáis gratis y sin tenerte que comprometer a nada en absoluto. También a que actives campanita en cada vídeo porque estando suscritos y activando esa campanita en cada vídeo que veas, recibirás, te llegará todo el contenido que subo a diario y así no te perderás nada. Os recuerdo, Leo, que son lecturas muy generalizadas, por ello debéis de tomar únicamente todo aquello que os resuene y acoplarlo y adaptarlo a vuestra historia y situación. Lo que no, pues sencillamente suéltalo. Déjaselo al universo o déjalo pasar a tu preferencia. Te recuerdo que si en algún momento necesitas una consulta privada y personalizada, solo tienes que llamar a mi gabinete Atarot, Alma Gitana, cualquiera de los teléfonos que tienes en pantalla. El llamar es entrar de manera inmediata, sin demoras y es resolver. Y es beneficiarte de ese paquete de minutos de regalo que Maribel sigue brindando. Llevamos con esta promoción un mes o mes y algo y de momento seguimos con ella, claro que sí. En señal de mi agradecimiento a todos mis suscriptores y también a toda mi audiencia radiofónica y televisiva que me seguís también aquí en mi canal y que también llamáis con esa vuestra total confianza a mi gabinete cuando queréis salir de dudas de cualquier situación. Gracias. Ahora sí, comenzamos, Leo. Para Leo, os recuerdo, lectura del café, para Leo, sol, luna, venus o ascendente con tu taza previamente rezada y ritualizada, como debe ser. A ver, Leo, me hablan, lo primero que me están hablando es a nivel laboral. Me dicen que aquí hay un grupo de la colectiva de Leo que, como que se os está haciendo ya muy pesado en un tema laboral, una cuestión de un empleo, de un lugar donde tú trabajas. O bien ahí no hay nuevas, no hay buenas energías, tú te sientes fatal. O bien tienes personas, compañeros, compañeras que no son buenos compañeros. O bien tienes para otra colectiva, otro grupo de la colectiva de Leo, personas que te envidian muchísimo. Pero bueno, tú ahí sigues, tú ahí sigues. Yo no veo por el momento que se vaya a producir un despido, ni muchísimo menos. No veo que vayan a poder contigo. Ni contigo, Leo, ni con esa gran fuerza que tú tienes. ¿De acuerdo? Yo veo buenísima estabilidad. Pero sí que veo que como no te resulta cómodo el estar en ese sitio, estáis moviendo energías. Os estáis dirigiendo a empresas, dejando vuestro currículum. Ya os han llamado para entrevista en algunos sitios o te vas a estar llamando. Veo una gran celebración por todo lo alto porque vas a tener la oportunidad de salir de ese lugar, de dejar de ver a esas personas oscuras y personas que no son de tu agrado, pero no porque tú te lo inventes, sino que es que la realidad está ahí. Entonces yo veo que en tres días, tres semanas, como mucho, para un grupo de la colectiva de MisLeo van a estar llamando. Para otro grupo, aparte de esta situación, veo también comunicación. Te vas a estar marchando de un pueblo, ciudad o país. Esto es para otro grupo de la colectiva de MisLeo. Sí, porque era una situación que tú ya venías sopesando. A ver, porque tal vez aquí algunos de MisLeo no os encontréis en vuestro país en este momento. Y bueno, tengas tu familia en tu país. Lógicamente te quieres ir allí y más si te han ofrecido allí trabajo, ¿no? Que es el caso de algunos de vosotros. Para otro grupo de Leo, tras estar pasando por un periodo de mucho tiempo esperando ese puesto de trabajo, sé que presentan dos puestos de trabajo, te llamarán de dos lugares diferentes, tendrás que elegir. Hay otro grupo de Leo que estáis comparecientes tras una intervención quirúrgica o guardando un periodo de reposo que te ha recomendado tu especialista, tu médico o porque tú te sientes realmente que necesitas ese descanso, ¿no? Y no estás cómodo para trabajar. Así te sientes tú, Leo. Leo que estáis con empresa propia. Es como que habéis sufrido una cierta decadencia, un grupo de la colectiva de Leo, un tiempo y no habéis estado recibiendo la misma cantidad de ingresos a los que estáis acostumbrados. Ha decaído tu empresa. Pero ya estáis notando esa buena estabilidad que se está dando, ese comienzo nuevamente de esa buena estabilidad. A quienes no hayáis llegado todavía a la cumbre del éxito, os falta muy poquito. Sigo hablando de los que tenéis empresa propia. Y pronto vais a empezar a ver esos frutos que hasta ahora tal vez no habíais visto. Orientación preventiva, nunca diagnósticos, Leo. Cuida y protege tu aparato cardiovascular. Quienes tengáis una situación que sea para ello. Cuidaros también de catarros, de constipados que afecten a tus bronquios, a tus pulmones, ¿ok? Quienes fuméis, ya sabéis, el tabaco. Algunos de mis Leo le perjudica a todo el mundo en general, pero yo no pretendo decir que lo dejéis. Cada uno puede hacer con su vida lo que quiera. Pero hay algunos de vosotros que aquí se visualiza que tenéis los bronquios, el pecho sobrecargado. Por tanto, tabaco. Entonces, bueno, ya sabéis que es malísimo, ¿no? Lo siguiente, Leo. Yo creerme, llevo ya casi dos años que lo dejé y me siento a las mil maravillas. Se acabó la tos, se acabó el todo. Bueno, pues, lo que es el olfato lo recuperas, saboreas mejor lo que comes, no te cansas si caminas. Yo, por ejemplo, hago en mi casa, tengo mi elíptica y tengo mi máquina de andar y de correr. Cuando puedo ir al gimnasio voy, cuando no, como tengo mis aparatos de gimnasia en mi casa. Y de verdad, yo hago cinta a bastante velocidad, la elíptica, y no me canso, cosa que antes con el tabaco sí. Entonces, fenomenal. Pero bueno, cada uno, sois dueños de vuestra vida, podéis hacer lo que creáis más conveniente, Leo. La vista, hablan aquí, debéis de haceros una revisión ocular, sentís alguna irregularidad en la vista. En el amor te han traicionado, te van a traicionar para otro grupo de la colectiva, para otro grupo, solos y solas, vienen dos amores. Tendrás que decidirte, uno de ellos de signo de tierra o de ellas, puede ser chico o chica. Y otro u otro de signo de agua, tendrás que tomar una decisión entre estas dos energías. Si ya estáis en pareja, muy bien, veo que vais a estar celebrando, aquí sale la celebración de un cumpleaños, o de un aniversario, o de un bautismo, de un hijo que habéis tenido, que estáis a punto de que llegue al mundo. O de un cumpleaños de algún hijo vuestro, pero aquí hay una celebración, ¿vale? Yo os veo muy bien, yo os veo muy ilusionados a gran parte de Leo, de los que estáis mis amores en pareja, ¿vale? He retornado a alguien, con que llevabais mucho tiempo sin comunicación y viene retornando esa persona. Persona con energías de agua y de tierra, tenga el signo que tenga, ahora viene queriéndolo todo contigo, Leo. Bueno, antes no quiso porque le dio miedo o no pudo porque no se sentía totalmente libre, ahora sí. Puede que esta persona esté en otro pueblo, ciudad o país, no para todos y para algunos. Es una relación que si tú aceptas, muchos de vosotros sí, porque lo seguís, lo seguís amando, una relación que va a estar llena de bendiciones. Debéis de cuidar lo que tiene que ver con el sueño, estáis durmiendo muy mal, dicen aquí. En la economía, una persona que se alejó de ti, bueno, o tú te alejaste, una es pareja, en definitiva, consideras que se quedó, que se apropió con algo que era tuyo y no de lo de ella. Lo has estado reclamando, lo vas a reclamar y la ley te va a dar la razón. Otros u otras tenéis ahí o vais a tener una contraversa con varias personas. Esto puede ser por una herencia, esto puede ser, perdón, en otros de los casos, por una situación de una empresa, donde sean varios socios o lo que quiera que sea. Toma, Leo, lo que realmente sea tuyo. Otros u otras vais a empezar a ahorrar muy pronto porque se modifica para bien tu vida financiera. Vais a estar comenzando y poniendo una empresa propia. Y yo tengo que deciros, Leo, que os va a ir maravillosamente bien. No, lo siguiente, ¿vale? Habéis tenido un vehículo o una moto a la venta mucho tiempo y ahora lo vais a estar vendiendo y muy bien vendido. Otros u otras lleváis tiempo esperando un juicio. Para algunos tiene que ver con un dinero, para otros tiene que ver con un vehículo o con una moto. Tú lo ganas, sobre todo gran parte de Leo, ¿vale? Vienen noticias también de un juicio que estáis esperando otro grupo de Leo. Yo veo que en este juicio gran parte de vosotros también lo vais a estar ganando. Es un juicio que lleváis esperándolo bastante tiempo desde el pasado. Por alguien que te sentiste engañado o estafado, ¿vale? También el tema para algunos de mis Leo dicen que ha tenido que ver con un vehículo. Para otros ha podido tener que ver... Esto es otra predicción aparte de la que acabamos de ver también de vehículo o moto. Son predicciones diferentes. Yo aquí me limito a ir diciendo todo lo que voy visualizando, tanto en el café como lo que me van diciendo mis guías Leo. Pero, aunque haya mencionado un vehículo, una moto y ahora otra vez, pero son situaciones distintas y diferentes. Esto es algo que ya lo venís esperando de mucho tiempo. Y para algunos tengo que deciros que esta misma predicción, esta misma situación, puede haber familia de por medio. No para todos los Leo, sí para algunos. Vais a estar firmando documentos de un acuerdo, de una casa que compráis, de un negocio que vais a abrir o de algo nuevo que se fomenta, de algo nuevo que comienza ya, ¿vale? Vais a ver de pasarlo muy mal a una expareja que os ha hecho mucho daño. El karma, señores, el karma. Hasta aquí con el café, Leo. Leo, mis amores, seguimos ahora y continuamos con este fantástico y sabio oráculo. Para sacar el número del ángel de semana entrante, para Leo, Leo, solo un ascendente o Venus, para Leo, el número de su ángel. Aquí se nos volteó. Número 28. El 28. Y sumando ambos dígitos, nos da un 10. Sumando ambos dígitos, se nos queda en un 1. Por lo tanto, Leo, números importantes para ti semana entrante, aparte de los que después nos va a dar la baraja española. Pero los números de tu ángel, tenemos el 28, el 10 y el 1. 28, 10 y 1. Os sugiero que los busquéis en Google y los miréis tanto a nivel espiritual como angelical. Tu frase de decreto de semana entrante es repetir las veces que tú consideres a lo largo de semana entrante, soy un líder. Soy un líder. 28, 10 y 1. Continuamos, Leo, con este fantástico y espectacular oráculo que tiene mensajes paralelos de parte de sus guías espirituales, de sus ancestros y de parte del universo. Ahí están. Me indicaban que había que sacar dos o tres más y he preferido que salieran al azar ellos solos. Te recomiendan, por un lado, Leo, que vivas el aquí y el ahora. ¿Por qué? Porque el pasado no regresa. Porque el futuro, el presente es lo único que sabemos, lo del aquí y el ahora. El futuro es desconocido, solamente lo sabe Dios, el universo divino. El Leo que necesitabais esta independencia la vais a estar adquiriendo. Consigues ser independiente o independizarte de algo o de alguna situación que te mantenía atado o atada. Te han traicionado, así es. O piensan volver a hacerlo, mira cómo te has sentido, te sientes o te vas a sentir. Pero para ti sale la luz del sol nuevamente, Leo. Y ese arcoiris. Así que tranquilos, tranquilas. Que seáis un poquito más flexibles en alguna situación, vosotros sabréis. Esta hay que taparla porque si no me van a censurar el vídeo. ¿Por qué? Pues porque es un señor que está sentado completamente desnudo sobre la tierra, sobre la naturaleza. Entonces, porque aquí te están aconsejándole, mira. ¿Veis? Las raíces de lo que hay debajo de nuestra madre tierra. Entonces, aquí te dicen que camines descalzo, que te vayas a la plena naturaleza. Que te sientes, si puedes, desnudo sobre la tierra. O que te sientes sobre la tierra, al menos descalzo. Porque vas a sentir emociones y situaciones que la madre tierra te va a estar transmitiendo. Por ello hay que taparla porque el señor viene muy ligero de ropa, casi desnudo. Y no os censuran los vídeos. Felicidad plena para tu corazón, Leo. Ha llegado, llega a tu vida. Alguien que te va a hacer totalmente feliz en el amor. Dicen que ya está bien de que soportes algunas situaciones o situaciones que son insoportables. Que pongas tus resistencias. Que disfrutes. Hay una situación que algunos de mis líos os habéis empeñado o os empeñáis y te dicen, eso no es para ti. A una pregunta o a una duda que tú vienes teniendo últimamente te dan un sí. Y tenéis ahí en las manos de la niña, lo veis, un uno. Muy pendientes a lo que puede suceder positivo en una hora, en un día, en una semana o en un mes. Y sobre esa situación que tú tienes pendiente, mi queridísimo Leo, y quieres dar esos primeros pasos, te dicen que es hora de que los des. Que de nuevo adquieras esa confianza que tenías en ti mismo, en ti misma, Leo, ellos te van a estar ayudando. Porque después de ciertos problemas es como que has perdido esa confianza en ti mismo, en ti misma. Te van a estar dando, veis, esas energías totales y suficientes para que de nuevo tengas esa confianza. Adquieras de nuevo esa confianza que habías perdido en ti mismo, en ti misma. Seguimos, Leo, con este fantástico oráculo, uno más de mi extensa colección de Reno Amar. Para Leo, solo un ascendente o Venus, quieres saber sobre su persona de interés o especial del pasado, te iba a contactar con Leo semana entrante. Leo, si tú no quieres saber nada del pasado, pues yo te sugiero que adelantes un poquito el vídeo, porque vienen cosas después más interesantes y así no escuchas lo del pasado, si eso es lo que tú deseas. Y para los que sí queréis y os interesa el pasado, aquí vamos, se contactará la persona especial o la persona de interés de Leo semana entrante con Leo. Aquí se nos volteó, se nos voltearon los tréboles, vamos a sacar al azar los dados de la suerte. Iba a sacar una y de repente dos. Aquí ha habido mentiras. Mentiras, a ver, es que han salido juntas porque tenían que salir. Mucho cuidado aquí este primer grupo. Yo no te puedo adornar, no puedo maquillar esto, ¿vale? Porque aquí dicen, quizás fue una suerte para ambos el tiempo que estuviste. Y nos dicen los tréboles, pero el trébol nos está hablando más bien ya en pasado medio, pasado largo, pasado reciente. Tú sabrás, Leo. Si yo aquí, después de los tréboles y los dados, tuviera dos cartas positivas, o al menos una, podría darte alguna esperanza a este primer grupo. Como no es así, no te la puedo dar, todo lo contrario. Voy con mi verdad por delante como de costumbre. No va en mí el inventarme cosas que no salen, cosas que no estoy viendo. Viene a jugar contigo nuevamente. Los dados. Los dados con cartas positivas son buenos. Pero son el juego. El juego con buena suerte, repito, en el ámbito que sea. Pero cuando tenemos cartas positivas no es el caso. Los dados, el forro, ahí lo tenéis. Y la luna. Aquí esta persona te ha engañado, te ha mentido muchísimo, ha estado contigo y tal vez con otra persona o con más personas. Nunca te lo ha dicho. Y esta persona, si viniera, viene con la misma historia. Con ese mismo juego. Engaño total y absoluto y la mentira. ¿Vale? Segundo grupo. La persona es leal contigo, es fiel y viene con esa total lealtad y fidelidad. Con las estrellas. Puede que se comunique contigo en la noche, en la madrugada. Y aparte con las estrellas. Y el oso viene ofreciéndote con esa total lealtad lo mejor de lo mejor. Quiere afianzar una relación para ambos, bonita, maravillosa. Tenéis aquí la llave del éxito y del destino. Que así será. Que de nuevo se abren las puertas de vuestros corazoncitos. Tercer y último grupo. La doble cara. Igual. Parecido. Por mucho que te venga diciendo que viene el ideal. No. Aquí ha habido algo que ha estado bien afianzado en un pasado. Igual. Ha podido ser pasado reciente, pasado medio, pasado más lejano. Tú sabrás. Lo presente y lo actual, si esta persona viene a ti, ya sea presencial o ya sea con comunicación previa, viene con la doble cara. Con la mentira. Sí. Porque aquí hay dos situaciones en su vida. Es decir, tiene una situación y quiere que tú seas la segunda. Por otro lado. Aquí dicen que en tu vida, Leo, ya ha entrado otra persona. Está a punto de hacerlo. La de la izquierda. Viene con ese brillo, viene con ese resplandor, con ese éxito para ti. La de la derecha que veis que está a la escalera de la derecha mucho más sombría y apagada. Bueno, tú serás quien tendrás que decidir. Pero vamos, teniendo aquí esta falsedad, esta doble cara, yo en vuestro lugar, cualquier persona, se decidiría por lo nuevo. Porque lo nuevo es exitoso, positivo y bueno para ti. Continuamos, Leo, con baraja española. Disculpadme, porque esta fue la que saltó, cayó al suelo y no se pueden dejar cartas en el suelo. Y el buen augurio, que digamos, vamos con ese número completo, Leo, de este modelo, de ella. Para Leo, que estéis en países que lo podáis adquirir. Leo. Y uno más. Ahí está, el as de oro. Así que Dios lo quiera que os caiga un buen premio saliendo este as de oro como ha salido. Ojalá. El número completo, Leo, de décimo de lotería, 71.891. Bonito número. El 10 os estará dando buenísima suerte. El 17 también. El número 19, el 9, el 99. El número 18, el 8 y el 88. Y vais a estar vibrando altísimo con el 11, 11, 9, 9, 9. 7, 7, 7, 7, 7 y 8, 8, 8. Por lo tanto. Vamos a anotar para ponéroslo en el título. Y como vais a estar vibrando altísimo y con gran sincronización con los números que acabamos de mencionar. Yo os sugiero que estos más el que os ha salido de vuestro ángel, que en este caso nos dan 3, el 28, el 10 y el 1. Más los que acabamos de ver aquí. Los buscáis todos a través de Google y los miráis a través... Sí, a través de Google, disculpadme. Y los miráis a nivel, lo que quería decir, espiritual y angelical. De ambas maneras tienen mensajes para ti. Aquí tenemos nuestro maravilloso saquito mágico de las letras que estamos estrenando. Bueno, lo estrené ayer aquí en el canal para todos vosotros. Mirad qué bonita, mirad qué preciosidad. Vamos a sacarte esas letras. Leo que serán letras iniciales de nombre, apellidos o apodo de tu persona o personas de interés en todas las áreas. De tu vida, estén ya en tu vida o estén a punto de entrar en ella. Vamos a mezclar para Leo. Como está cerrado no se puede. Ahí mezclamos súper bien. Para Leo. Vamos a despegar. Mezclamos otro poco. Letras iniciales. Para Leo. Sol, luna, Venus o ascendedor. Ahí está. Quiero que la escoja bien la cámara. Letra A. J de Julia o de Juan. M de María, de Manuel. Y de Dinamarca. Y la letra M se nos duplica. Y de Dinamarca. La letra M, como podéis comprobar, duplica. Llegamos al final de vuestro vídeo, mis queridísimos. Leo, claro que sí. Muchísimas gracias de nuevo. Si os ha gustado, os invito a que me regaléis un like, un dedito para arriba, un me gusta, que viene siendo lo mismo. Ya que compartáis este vídeo y todos los que veáis aquí en este vuestro canal. No te olvides de suscribirte, que es gratis, no te compromete a nada. Y de activar esa campanita en cada vídeo, para que así te lleguen todos. Te mantendrás súper bien informada los 365 días del año. ¿Ok? Bien. Le voy a pasaros unos cuantos nombres, mis amores. De mi maravilloso equipo de prestigiosos profesionales. Tenemos a Zafiro, a Simón, a Bárbara, a Davini, a Roberto, a Antonella, a Eugenia, a Mencía, a Melani, a Claudia, a Libertad, a Alejandra. Tenemos también a Trini. Tenemos también a Trinidad. Son dos tarotistas diferentes. Tenemos también a Rosy. Tenemos a Etiopía, a Jasmín, Luna, Lucas, Perla, Luz, Abigail, Lía, Anabel, Anaís, Álvaro, Portuguesa, Mamen, Yolanda, Sandra, Caridad, Violeta, Samuel, Ismael, Juan, Miguel Ángel, Jorge, Saúl, Jonathan, Salva, Amanda, Conchi. Tenemos a Cristina, Gema, Aula, que no sé si la mencioné, Candela, Amparo, Esmeralda, Virginia, Ruth, Encarni, Ada, Carmen, María, Gladys, África, Óscar, Sofía, Daniel, Carlos, Coral, Victoria, Ruth, Isiar, Paz, Casandra, Esmeralda, Abril, Gala, Clara, Rocío, María y Sara. Hay muchísimas y muchísimas más. Os recuerdo que en mi equipo están las 24 horas porque tenemos turno de la noche completa, turno de mañana y turno también de tarde. Por lo tanto, en mi gabinete no se cierra. Están también, aparte de las 24 horas, de lunes a domingo y todo el año, ¿vale? Benefíciate de ese paquete de regalo, de minutos de regalo. Tú escoges el tiempo para tu consulta, tú, lo que tú consideres y aparte, aparte de ese tiempo que tú elijas, se te estará agregando, añadiendo más minutos. Esos minutos de regalo. La coordinadora, el coordinador, que te coja el teléfono, te explicará más con tu rujo de detalles, ¿de acuerdo? Pero independientemente, repito, del tiempo que tú cojas, se te añaden esos minutos, ese paquete de minutos de regalo. Creo que no está de perder. Vamos con el aviso y la advertencia contra estafas. Si recibes un correo electrónico o un WhatsApp diciéndote que es Maribel o que esta alma gitana es mentira, no soy yo. Reporta ese WhatsApp o reporta ese correo electrónico y denuncia. No soy yo. En ningún momento os voy a mandar ni correo electrónico ni WhatsApp. Ni ofreciéndoos nada y mucho menos pidiendo dinero. Pero ni a vosotros ni a nadie. No va conmigo, no lo he hecho nunca ni lo haría jamás. Esto aclarado. Punto 2. En las redes, redes o redes sociales, plataformas de internet que tú te encuentres con fotos de mi canal, nombre de mi canal de tarot, alma gitana, donde te pongan un teléfono de WhatsApp o un fijo o ambos y dicen que hacen consultas, que hacen trabajos espirituales, que hacen leídas de cartas con palabras textuales o que hacen consultas. Es mentira, no soy yo. Están estafando a mucha gente. Por favor, Leo, no te dejes estafar. Es lo que quería también aclarar. En la página o sitio donde veáis esto, reportar esa página, denunciar. Tenemos que terminar con esta lacra de estafadores. ¿De acuerdo? Yo ya tengo todo esto en manos de quien lo tengo que tener. Creo que me entendéis a la perfección. Pero nos toca esperar, Leo. Y en lo que esperamos, no os dejéis estafar. El personaje que en TikTok tiene una porquería de cuenta abierta con el nombre de mi canal, tarot, alma gitana, el sinvergüenza, con fotos de mi canal y donde me ha robado casi 100 vídeos, literal, ahí los tiene, no soy yo. ¿Vale? Si entráis en TikTok y lo veis, por favor, denunciarlo. Os lo pido, por favor. Yo estoy en TikTok como tarot, alma gitana oficial. ¿De acuerdo? Esa soy yo. Foto de esa gitana preciosa que tengo en mi canal. Pero tarot, alma gitana oficial. Esa es Maribel. Tarot, alma gitana oficial en TikTok. ¿Vale? Gracias a todos los seguidores de Facebook, de Instagram y de TikTok. A los que me seguís por esas redes y a los que me seguís también aquí porque os habéis suscrito. Gracias a todos y a todas. Y a mis queridos Leo, por supuesto, y a todos mis maravillosos suscriptores. Leo, no caigáis en la trampa. No os dejéis estafar. Denunciar, reportar, donde veáis cualquier situación de esta que os estoy comentando. Os quiero. Os deseo una feliz semana. Os envío besitos, luz y bendiciones. Chao.